Tengo hambre. ¿Qué tenemos para comer? Solamente nos queda la leche. Ember, ¿tienes hambre? Uy, sí. Ya es hora de almorzar. Chicos, ¿vosotros también tenéis hambre? Oh, sí, Ana. Yo también tengo hambre. Oh, a lo mejor podemos comer todo esto. Pero, Roy, no se comen crudas las patatas. Las cebollas sí, pero no tienen un buen sabor. Pero tenemos muchas patatas. Podemos prepararlas. Tenemos una, dos, tres, cuatro patatas. Correcto, Ember. Tenemos cuatro patatas. ¿Y cuántas cebollas tenemos, Poli? Tenemos una, dos y tres cebollas. Con estos alimentos podemos preparar la sopa. ¿Y qué necesitamos para hacer la sopa? Roy, justo voy a necesitar tu ayuda. Por favor, puedes echar agua en la olla. ¡Claro que sí! Perfecto, Roy. Muchas gracias. Ahora voy a hervirla. Ana, ¿qué otros alimentos vamos a necesitar para preparar la sopa? Hmm, primeramente, la carne. Ahora te la traigo. Solamente he encontrado la carne picada. Perfecto. Ahora vamos a hacer pequeñas bolitas, como albóndigas. Ahora vamos a hacer pequeñas bolitas, como albóndigas. Chicas, a ver, ¿cuántas albóndigas tenemos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Correcto, Ember. Perfecto. Ahora podemos poner nuestras albóndigas en la olla con el agua hirviendo. ¡Suscríbete al agua hirviendo! Y mientras se está preparando el caldo, yo voy a pelar y cortar las patatas y las cebollas. ¡Uy, Ana! ¡Ten cuidado con el cuchillo! No te preocupes, Ember. Voy a tener mucho cuidado. Y ahora puedo cortar la patata. Y ahora ya puedo poner la patata en el agua. Ana, ¿vas a cortar toda la cebolla? No, la cebolla se necesita principalmente para dar su buen sabor. Por eso voy a necesitar solo una, y la más pequeña. No sé por qué, pero me dan ganas de llorar. Esto es por la cebolla. Es muy cruel. Ya está. La cebolla está lista. No, chicos. Ahora voy a necesitar las especies y también los macarrones. Yo sé. Están aquí y aquí. Gracias, Ember. Dos hojas de laurel. Y aquí en el medio están las especies. Los macarrones. Perfecto. También pueden necesitar la sal. Y aquí están los macarrones. Perfecto. ¡Qué bonitos! En forma de estrellas. A ver. Vamos a mezclarla un poco. Casi ya está lista. ¡Qué bonita la sopa! Azul, verde y naranja. Chicos, ya podemos poner la sopa. ¡Qué bonita la sopa! ¡Qué bonita la sopa! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Caliente! ¡Pero muy rico! ¡Buen provecho, chicos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 alimentos. ¿Te ha gustado el vídeo? Entonces pon un me gusta y no olvides de suscribirte. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!